Antonella, una preguntita. ¿Puedo pasar y entrar acá un poquito yo también? Estoy ocupada. Antonella, por favor, ¿cómo puede ser que todos esos muñecos han entrado y yo no? ¿Por qué? Estoy ocupada. ¿Qué estás haciendo? Estoy ocupada. ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando la casa mía, que está en la pepa a ti. Ay, ¿estás limpiando la casa? Y para mi papi, por no. Ay, Antonella, ¿por qué qué...? ¡Sola! ¿Ah? ¡Sola! ¡Sola! ¿Por qué estás mal ahí, Antonella? ¿En qué eres que llora? ¡Uah! 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 ¡Llora, llora! ¡Uaaaaa! ¡No quiero llorar, ¿verdad? Porque vos no me dejas pasar ahí. ¡Uah! ¡Para! No sé por qué vos no me dejas pasar a ese sexto. ¡Pasa, pasa! Bueno. ¡Miaun! Mira, no vas. Estoy ocupada. Bueno, chau. ¿Por qué te pasas? Me voy porque no me dejas pasar. ¡Chao! ¡Pasa, pasa! Ah, bueno, gracias. Gracias. Mira, gracias. Gracias. Y ya está.